Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, mi gente hermosa? Espero que se encuentren muy bien, pues aquí les saluda su amiga Cindy. Espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Hola, saludos cordiales para todos, para cada uno de ustedes. Nosotros acá nos encontramos, miren, esta es la entrada de Chichil. Ahí está la escuela y más adelante está Pasaguay y ahí está la salida a Chuaquenú. Miren, hay una pequeña tiendita acá. Voy a grabarles un poquito en esta carretera que va hasta, que va en San Antonio y Xoc. San Antonio y Xoc. Espero que mis videos sean de su agrado. Observen todas las casas de por acá. Qué bello es la naturaleza, en verdad. Quien ha recorrido todo esto, saludos cordiales para ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno, donde quiera que se encuentren. Y saludos también para todos los que llegan a ver este video. Les mando un fuerte abrazo. Y saludos cordiales para la familia Pérez. Que se encuentran ahí en la Unión Americana también. Saludos para nuestro gran amigo Vinicio Pérez. ¿Quiénes son de por acá en San Antonio y Xoc? Comenten bajo la descripción de este video y regálame su like como siempre. Se los agradecería tanto. Y comparten mis videos en sus redes sociales o con sus redes sociales para que chequen todos mis contenidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!